Salud de las mujeres que no importan. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para luces del siglo. Una de las principales causas de muerte de las mujeres es el cáncer cérvico uterino. Este tipo de cáncer es el cuarto más frecuente. En el 2022 cobró la vida de más de 350 mil mujeres en todo el mundo. En América Latina se registran 68 mil 818 casos anuales y en México ocupa el segundo lugar después del cáncer de mama en decesos de mujeres. ¿Y por qué, si ya se puede prevenir, las mujeres siguen enfermando y muriendo? Bueno, pues porque el papá Nicolau, este examen para detectar el cáncer cérvico uterino, es un examen que no es accesible para todas, particularmente para aquellas mujeres que se encuentran en situación de pobreza y marginación. Por ejemplo, si viven en una zona rural y esta prueba está en una ciudad alejada, es decir, el diagnóstico, lo que implica, por supuesto, que gasten dinero que tal vez no tienen para traslados hacia esas ciudades. También porque este es un procedimiento invasivo y en muchos casos doloroso. Además, porque este procedimiento las expone a hostigamiento y acoso difícil de denunciar. Además, por las creencias machistas tanto de las mujeres y en especial de los hombres cercanos a ellas, que pueden ser padres, esposos, abuelos, tíos, que les impiden ser tocadas por otras personas que no sean ellos. En muchas mujeres es tan grande el tabú de la sexualidad, de sus órganos sexuales, de su higiene, salud y enfermedad, así como de placer y el dolor, que prefieren morir antes que someterse a una revisión de papá Nicolau por personal médico. ¿Y por qué el papá Nicolau es la única prueba disponible en el sector salud? ¿Sabías que hay pruebas ya más recientes? Hoy el cáncer cérvico uterino ya se puede detectar con una prueba de sangre, pero no está disponible en el sector salud público, es decir, solo está disponible en el privado. El papá Nicolau es un procedimiento que tiene casi 100 años de antigüedad. Con tantos avances en la ciencia, ¿cómo es posible que tomando todos los factores que impiden a las mujeres realizarse un papá Nicolau, el Estado no haya invertido en investigación para detectar este cáncer tan común en México? La respuesta es simple, la salud y la vida de las mujeres no importa. Un dato comparativo que explica cómo opera también el patriarcado a favor de la salud de los hombres es que la prueba de sangre para detectar el cáncer de próstata en los hombres existe desde hace 40 años. En México, un grupo de mujeres científicas desarrollaron la prueba de sangre para detectar el cáncer de cervix hace apenas un par de años. Mercedes Gutiérrez Smith, directora de AXO Parma, declaró al diario El Financiero que este es un gran avance, pues durante los últimos 100 años la tecnología para detectar este tipo de cáncer no había cambiado y representaba un riesgo, pues el cérvico uterino es uno de los carcinomas más difíciles de detectar. Entonces, Preventix es un método de tamizaje general para las mujeres que detecta lesiones precancerosas y con cáncer con una muestra de sangre con 90% de efectividad. Bueno, ahora solo falta que todos los gobiernos pongan al alcance la más reciente tecnología al servicio de las mujeres, al servicio de su salud. Muchas gracias. ¿Qué opinas tú? Déjame aquí tus comentarios. Yo soy Aire Serrano y hasta la próxima.